Cuando presionas estos puntos en el cuerpo, te preguntarás por qué no lo has hecho esto antes. Este es el por qué tienes que hacerlo. Casi 76,2 millones de personas sufren de dolor crónico en los Estados Unidos. Según la Academia Americana de Medicina del Dolor, el dolor crónico puede ser causado por dolores de cabeza, dolor de espalda baja, artritis, cáncer y daño a los nervios, entre otros problemas de salud. Muchas de estas enfermedades son muy graves y pueden poner a una persona en tanto dolor como para ser debilitante. La acupresión es una de las terapias alternativas más antiguas. Los puntos de acupresión pueden ser utilizados para mejorar muchos aspectos de la vida. Dependiendo de la respuesta física que se desea obtener, se puede aplicar ya sea presión firme, un masaje lento y circular o una fricción más fuerte para estimular el punto. Para aplicar la presión se pueden usar los dedos, los nudillos, la palma de la mano o los dedos pulgares. Estamos aquí para hablarles de la medicina tradicional china y cómo este antiguo sistema de tratamientos se acerca para el manejo del dolor sin el uso de medicamentos. Punto de presión. Tal vez usted está más familiarizado con el arte antiguo de la acupuntura, donde los practicantes experimentados apuestan agujas finas en la piel para estimular los diferentes sistemas en el cuerpo. Usted puede obtener un efecto similar de la acupuntura en el hogar con la acupresión. Una presión sobre estos puntos libera endorfinas y alivia el dolor. Para encontrar este punto, coloque sus dedos debajo de la clavícula. Presione con firmeza y frote. Mantenga presionado durante dos minutos lentamente y respire profundamente. Repita este ejercicio 3-5 veces al día para una gestión regular del dolor. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego.